Nos encontramos en esta mañana en el polo de la niñez y la familia con Agustina Estudillo que bueno, muy amablemente nos ha recibido. Queremos que nos cuente, bueno, seguramente mucho trabajo en esta temporada porque el hecho de que estemos en pandemia no quiere decir que no haya situaciones complejas que hay que tratar. Contanos un poco cómo se está trabajando. Bueno, buenas tardes, buenos días, perdón a todos. Sí, la pandemia y el aislamiento el año pasado ha marcado un pequeño crecimiento de las situaciones de violencia a nivel familiar e interna, que por ahí anteriormente no se estaban dando, pero bueno, el hecho de compartir mucho tiempo, sobre todo con los adolescentes, ha generado un crecimiento de algunas situaciones de violencia intrafamiliar. Ya este año, a fines del año pasado, con un poco la apertura, digamos, social de las restricciones, bueno, se ha vuelto un poco a la normalidad, a la denuncia presencial en Comisión de la Mujer, a la presentación espontánea de los casos acá en el servicio local y se ha vuelto nuevamente a observar números crecientes de situaciones de violencia. El año pasado cerramos, por ejemplo, en alrededor de 210 situaciones novedosas, es decir, que anteriormente no habíamos tenido intervención previa, números que se han mantenido bastante habituales comparado a lo que fueron los dos años anteriores al que yo estoy coordinando el servicio. Así que bueno, sigo trabajando fuerte, siempre en conjunto con Comisión de la Mujer, Juzgado de Paz de Salto, Ayugantía Fiscal, Secretaría de Seguridad, monitoreo, oficina de género, colegios, hospitales, bueno, el trabajo interinstitucional e interprofesional que venimos haciendo. Exacto. Agustín, esto que decías, ¿no? Hay algunas, digo, normas o trabajos que se estén haciendo de prevención, digo, porque hablaste también de los colegios, por ejemplo, con respecto al bullying, al control también en redes sociales. ¿Hay algún trabajo previo antes de llegar a la violencia? Siempre se vienen haciendo cuestiones de promoción y de acciones de prevención. Evidentemente no alcanzan, a mi criterio, por dos o tres motivos. Primero, porque este trabajo de promoción implica un cambio cultural y de conciencia que lleva tiempo, de generación en generación. Segundo, porque claramente las acciones de promoción y de protección, o de promoción, mejor dicho, deberían ser más que las de protección o de seguimiento. Y acá se está dando a la inversa, ¿no? Las situaciones de violencia que se denuncian nos inundan y nos tapan la posibilidad de dar un trabajo de promoción. Nosotros, durante el 2019, por ejemplo, estuvimos trabajando con los colegios secundarios de ciclo inicial, chicos de hasta 16 años, recorrimos todos los colegios dando charlas sobre bullying, noviazgo adolescente violento, ciberbullying y también grooming, con el objetivo de que sean también los propios chicos los que puedan también traccionar algo de los cuidados. Después, los colegios también tienen sus acciones de promoción interna a través de la ESI y de otros proyectos curriculares que trabajan la temática. Pero bueno, como te decía, siempre vamos detrás. Por ahora es un trabajo arduo en donde se está más enfocado en el seguimiento y en la atención que en la posibilidad de generar una instancia de promoción y concienciación, aunque se hacen. Ok. Hablabas también de esto de que vamos detrás porque es muy difícil, si bien hay un seguimiento, pero cuando ya la situación ya se sabe. Ahora, ¿qué tendrías que hacer? O digo, ¿qué política pública haría falta? ¿Qué cosas habría que implementar para que también desde el seno familiar haya una conciencia de no solamente controles en redes sociales y en diferentes dispositivos electrónicos, sino también una concientización de lo que es la violencia? Que también lo verbal genera mucha violencia también cuando es, digo, más dentro de la familia. Sí, a ver, las acciones de índole pública creo que son un poco las que se vienen dando. Quizá lo que falta es sumarle cantidad, pero bueno, tiene que ver con el trabajo de psicoeducación, con trabajos de educación, con brindarle información a la población sobre, fundamentalmente, sobre las consecuencias que a larga data, a través de los años, a los niños y niñas y adolescentes les generan las situaciones de violencia. La realidad también es que es un tema a veces no tan fácil de escuchar y de generar participación, porque bueno, a veces es un tema que molesta un poco a la gente, porque a veces también hay personas que han sido víctimas o que son víctimas de situaciones de violencia, ya sea situaciones de violencia verbal, psicológica, o ya más físicas o hasta incluso sexuales. Entonces, la realidad es que es un tema también que a la familia les cuesta poder escucharlo. Me parece que el trabajo, que las familias se puedan acercar a las instituciones, a preguntar, a consultar, a asesorarse, es clave también, ¿no? Que puedan salir un poquito, no esperar, ¿no? No esperar a que las situaciones se vuelvan más complejas, ¿sí? Sino que puedan, ante algún mínimo indicador o alguna mínima pregunta que las familias se hacen, como diciendo, che, esto está bien, está bien hablarle así a nuestros hijos, está bien que el papá o la mamá o el abuelo le hable de tal manera. Bueno, cuando aparecen estas preguntas, no quedarse con eso, porque es como el primer puntapié para que el crecimiento de la violencia lleve después a una situación, por ejemplo, de violencia física o de violencia sexual o de violencia económica. Entonces, ante esas pequeñas preguntas que a nosotros por ahí al principio dejábamos pasar, es lo que no tenemos que dejar pasar. Es rápidamente consultar con un profesional, acercarse al polo de la niñez y la familia, algún psicólogo de la sala, digo, buscar la ayuda profesional para saber si eso que está pasando en el seno familiar interno o de algún familiar cercano, es algo que sea normal o correcto, y en caso de que no, bueno, ver cómo se puede acompañar en el trabajo para revertirlo. Exacto, eso quería apuntar, ¿no? De que a veces no es normal el insulto gratuito y no es normal, digo, hablarle de una determinada manera o con unos términos un poco fuertes a los niños, sobre todo. Sí, es como también te decía Eli, ahí también hay un cambio generacional que se tiene que ir dando y que en algunas familias se está dando y en otras por ahí todavía está un poco más atrasado. Que a mi criterio tiene que ver con dos cuestiones, por un lado la cuestión patriarcal, ¿no? De la familia, un hombre dominante, un hombre con ciertos rasgos de violencia o de dominio. Bueno, pero también, por otro lado, también la figura de la niñez, ¿no? Hace 30 años atrás la figura de la niñez era una figura tutelar, donde el niño no tenía ni voz ni voto ni capacidades para poder defenderse. Eso cambió totalmente. Hay una incorporación de leyes que protegen a los niños y niñas adolescentes y les da un lugar mucho más preponderante. Entonces, ese insulto que antes quizás se veía bien porque era un insulto correctivo o entre comillas, hoy no. Hoy ya eso no debe ser así. Hoy se tiene que trabajar en la contención a través de la palabra, a través del juego, a través del dibujo. Y como vengo marcando, a través del acompañamiento profesional, si es que nosotros lo necesitamos. Agustín, con respecto a esto, justamente, ¿se han hecho campañas o trabajos en los barrios que, sobre todo, o se acerca la gente aquí al polo? Y otro tema importante era que en un momento había buzones en diferentes CAPS para que puedan hacer denuncias anónimas. ¿Eso le llega a ustedes también, de alguna forma? Sí, es un trabajo que se viene haciendo de manera articulada con la Oficina de Política de Género. El año pasado fue un año bastante particular para nosotros, en donde la presencialidad fue algo totalmente limitado. De todas maneras, por ejemplo, para el mes del niño, en agosto, pudimos hacer dos Facebook Live, en donde con profesionales de la salud, profesionales de la educación, pudimos dar alguna orientación familiar respecto a las situaciones de encierro de niños a niña y adolescentes, situaciones de violencia. En el 2019, estuvimos también recorriendo en marzo con charlas en los distintos puntos barriales, en donde estuvimos informando a la población sobre las situaciones de violencia de género, cómo actuar, a dónde denunciar, cómo asesorarse, y también las características para darse cuenta de que estamos inmersos en una situación. La consulta espontánea en el polo de Añez y la Familia, como en la Oficina de Política de Género, es algo también bastante habitual. Nosotros, si bien intentamos tener una agenda de turnos, más todavía para no acumular personas a la espera y demás, la consulta espontánea está, casi prácticamente nos absorbe el 40% de los turnos que nosotros ofrecemos durante el año. Entonces, eso está. Creo que la gente sabe, de alguna manera, cómo acudir y a dónde acudir ante algunas situaciones. Y después, bueno, obviamente la denuncia en comisaría de la mujer. Los buzones que vos marcabas, Eli, es un trabajo que realizó el año pasado la Oficina de Política de Género, en donde si bien está enfocado puntualmente en mujeres o a mujeres víctimas de violencia, también si hay niños, niñas, adolescentes inmersos en otra comunidad, también pueden ser utilizados y serán derivados correctamente. Esos buzones están en cada uno de los CAPS barriales de la ciudad. Agustín, contanos en qué horario tienen aquí atención al público para que la gente, si lo necesita, pueda acercarse o si quiere hacer una consulta. Bien, el horario del pueblo de la niñez y la familia es de lunes a viernes, de 7 a 13 horas, acá en Viamonte 381. El horario de la Oficina de Política de Género, los lunes, miércoles y jueves, es por la mañana y se extiende por la tarde hasta las 17 horas, también en Viamonte 381. Bueno, después está la comisaría de la mujer y la familia donde se está abierta obviamente las 24 horas para poder recibir denuncias y desde donde se puede activar la guardia pasiva que el pueblo de la niñez y la familia tienen. Es una guardia telefónica que se activa a través de la comisaría de la mujer y la familia. Entonces ahí trabajamos también articuladamente para poder acompañar alguna situación de emergencia. En lo que va del año, digo, la información estadística con respecto al año pasado tal vez es mayor, es igual. Estamos trabajando en eso. No podía darte datos concretos. Te diría que creció un poquito. Es decir, si yo comparo lo que fue los primeros 5 meses o 4 meses del año pasado durante el verano y el inicio del aislamiento que fue muy riguroso, te diría que se elevó. Pero si lo comparo por ahí con años anteriores, se mantiene dentro de ciertos márgenes habituales. Sí, destacar, Eli, que es uno del municipio de Salto dentro de lo que sería la región judicial de Mercedes, que abarca 13 municipios. Salto es uno de los municipios que, en cuanto al índice poblacional, es el que más denuncia está realizando, o por lo menos el que es jugado de paz de Salto más denuncia recibe y toma. Eso quiere decir que, yo creo que quiere decir dos cosas. Primero, y es lo más importante, es que el circuito de comunicación que tiene la población para acercarse a rescate a una denuncia está aceitado y, fundamentalmente, la población tiene conocimiento de cómo actuar en esta línea. Que eso es muy importante porque, bueno, si uno no conoce cómo actuar y cómo defenderse ante una situación de violencia, va a quedar atrapado mucho tiempo en esa situación. Entonces, eso es un indicador. Y, por ende, también el siguiente indicador es que las situaciones de violencia familiar, ya sea entre adultos o hacia niños y niñas adolescentes, es alta, comparado con otros municipios en donde la población, en cuanto al número de habitantes, es bastante similar. Chacabuco, Carmen Dareco, Rojas, los más aledaños. Después ya nos escapamos un poquito de lo que es Pergamino, Junín o Luján, por ejemplo, Chivilcoy, que son otras ciudades del mismo departamento judicial. Perfecto. Bueno, la verdad que muy arduo el trabajo que están haciendo. Ojalá que se pueda seguir así y ojalá que podamos en algún momento también comunicar que hay una baja importante. Porque uno siempre dice que uno tiene que erradicar la violencia. Sabemos que es un tema muy complejo, muy profundo y que tiene muchas aristas. Pero, bueno, se está trabajando en ello. Así que, bueno, Agustín, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Eli. De vuelta, dejá de marcar esto. Digo, erradicar la violencia a veces no quiere decir, o a mi criterio no, no quiere decir bajar el número de denuncias. Obviamente, si uno llega a un momento en la historia donde hay cero número de violencia, uno podría decir, bueno, evitamos la violencia en un municipio. Pero en este momento coyuntural, digo, como te decía, histórico y demás, que haya un crecimiento de las denuncias, también habla de que el trabajo a la hora de erradicar la violencia está dando resultado. ¿Por qué? Porque la denuncia te habilita órdenes de protección, que si esas órdenes no estuvieran, la violencia continuaría. Entonces, la lectura siempre tiene varias aristas. Yo siempre me quiero quedar con, a veces, el vaso medio lleno y decir, bueno, a ver, el creciente número de denuncias, por un lado, tiene el aspecto positivo, que es este. Una comunidad informada de cómo actuar y cómo defenderse. Y instituciones, tanto judiciales como ejecutivas, o sea, del Estado municipal, que trabajan en pos de ese seguimiento y acompañamiento. Gracias a ustedes.